Nos tenemos que dirigir a su ficha, posicionarnos en ht histórico de trabajadores, nuevo, seleccionar la fecha del cambio de jornada, el motivo que en nuestro caso es un cambio de parcialidad, y la aplicación nos mostrará un mensaje en el cual nos advertirá de que cualquier cambio realizado a partir de ahora en la ficha se considerará la nueva situación laboral del trabajador. Si aceptamos, nos dirigimos a cotización y cambiamos la naturaleza a, por ejemplo, de jornada completa a jornada parcial y calculamos la nómina, la aplicación de forma automática me dividirá la nómina en dos, del 1 al 11, jornada completa, y del 12 al 30, imitando esta ruptura de tramos en los seguros sociales. ¡Gracias!